Fijate lo que puede lograr la desidia de algunos gobiernos. Yo te decía al principio del programa, bien por tener un gobierno que nos apoya, que conseguimos financiamiento para mantener y defender nuestro río, porque hubo otros gobiernos que directamente lo consideraban un gasto. Total, lo formó Seño, podemos tomar agua de charco, ¿no? Bueno, fíjate esto, lo que encontramos caminando ese Formosa a oeste interior. Ser cantor de estas tierras es mi oficio verdadero, cantarle a toda mi gente con violines y legüero, las coplas que interpreto con el corazón sincero, retumban por el monte como el talar de lachero. Sigo con mi camarita recorriendo el oeste formoseño. Vos veías esa llama, esa llama allí atrás, la tomamos con la cámara. Esa llama, estos tanques son las reservas naturales que tiene esta provincia. Petróleo, petróleo en Formosa, agua en Formosa. Las guerras en el mundo han sido, hoy por hoy, por estos recursos, el petróleo. Y después del petróleo, las próximas guerras son por el agua. En Formosa tenemos dos recursos, te estamos mostrando en esta recorrida por el oeste, dos recursos que son estratégicos a nivel mundial. Petróleo y agua. Menem hizo que este petróleo no quede en Formosa. No sea para los formoseños, por más que esté en Formosa. Está concesionado por muchos años más. Menem lo hizo. Pero, el agua, ya hemos tomado medidas para que el agua no se lo lleven como al petróleo los extranjeros. Espero que pronto podamos recuperar también el petróleo para que quede en nuestras tierras. Sigamos recorriendo esta Formosa que tiene todo para ser una gran provincia y que no haya un solo niño con hambre en esta provincia. Veías semejantes tanques, ¿no?, de petróleo, petróleo. Y estuvimos un rato ahí y salían los camiones con petróleo. Con petróleo que es nuestro, son recursos nuestros. Pero que se lo llevan al extranjero. Tenemos petróleo ahí, pero no tenemos estación de servicio. Y vos decís, hermano, si tenés petróleo, ¿cómo no vas a tener estación de servicio? No teníamos estación de servicio en toda la zona. Teníamos que llevar nuestros bidones con combustible. Es intolerable. Pero eso lo puede hacer solamente un gobierno antipatria, vendepatria, como el que tuvimos. Yo quiero saber si los árabes venden el petróleo así. Yo quiero saber si los países petroleros regalan su petróleo como nosotros. Y más intolerable fue que estas concesiones hicieron cuando ni siquiera el modelo nacional llegaba con asistencia a esos lugares. Porque donde estamos recorriendo, que lo vas a ver todo en el próximo programa del próximo jueves, está llegando, porque ahí no había luz eléctrica, está llegando la luz eléctrica. ¿Sabés lo que es vivir sin luz eléctrica? Nosotros, mientras recorríamos eso, había algunos que estaban haciendo un paro nacional en la Argentina. Y veníamos del 8N, de gente que se queja porque no puede viajar dos veces al año a Punta del Este. Y nosotros veíamos argentinos en todo el recorrido, porque lo vas a ver en el próximo programa, porque esto es Pilcomayo, pero en torno a todo esto hay comunidades, comunidades enteras, de originarios, de criollos, que están agradecidas a un modelo nacional que por fin se acordó de ellos, que estaban olvidados en esta frontera norte. Por gobiernos como lo de Menem, gobiernos como lo de La Rúa y para atrás también. Recién ahora llegamos con el progreso de inclusión y de equidad. Lo vas a ver todo en el próximo programa, lo que son las comunidades. ¿Seguimos recorriendo?